En el coliseo de la parroquia Eugenio Espejo se realizó la rendición de cuentas de la administración de Gustavo Pareja Cisneros, en lo que corresponde a las parroquias rurales. Con la presencia de la vice-prefecta Gabriela Jaramillo y los concejales del GAD municipal de Otavalo, más la concurrencia masiva del pueblo del Valle del Amanecer, se dio cumplimiento a lo que establece la ley. La vice-prefecta nos cuenta de la ayuda a este cantón desde la prefectura. Estamos ejerciendo un liderazgo muy positivo para toda la provincia, coordinando conjuntamente con todas las autoridades y con todos los GAD, sean estos parroquiales y también cantonales, el trabajo por el adelanto de cada territorio provincial. Generalmente estamos en las parroquias, ustedes verán que estamos caminando junto a la gente y recogiendo las necesidades en situ. Sabemos que es importante fortalecer los procesos organizativos, la participación ciudadana y prácticamente este es uno de los actos más importantes que tenemos todos los GAD a nivel provincial, cantonal y parroquial. Yo creo que uno de los aspectos más importantes es el proceso de participación ciudadana, el proceso de presupuesto participativo. Es uno de los aspectos más importantes que lidera la prefectura de Imbabura y que la mayoría de los municipios también se han unido. Entonces trabajamos con obras prioritarias y uniendo presupuestos podemos trabajar en proyectos grandes y que tengan mayor impacto para la provincia. Yo pienso que el tema del presupuesto participativo ha sido uno de los aspectos más importantes, quizá el más fundamental, porque permite también el accionar de las juntas parroquiales y de la gente. En una larga exposición, el alcalde de Otavalo dio a conocer su gestión. Le consultamos sobre sus logros y proyectos en el año 2015 y lo que se viene para este 2016. Hemos procedido a dar nuestra rendición de cuentas del año que ha fenecido, el año 2015. Pues yo creo que se han concretado ya algunas obras que lamentablemente se vino arrastrando desde la administración anterior, pero que nuestra responsabilidad nos llevaba a que debamos cumplir con este objetivo. Y así lo hicimos y prácticamente pues logramos incluso un financiamiento que nos estaba haciendo falta para culminar con el mercado 24 de mayo, que es una de las obras más grandes. No hemos dejado de lado también habilitarle otro escenario que también quedó inconcluso, como el estadio municipal de la ciudad de Otavalo. Y haciendo una evaluación yo creo que pudimos llegar a un casi 95% de ejecución presupuestaria. Con cámaras de Edwin Solano, Patricio de la Cruz, Fábrica Noticias.